Aunque te enamores otra vez mi vida Aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieras mucho Vivirás pensando siempre, siempre, siempre Me llevarás y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor querrás Tú saber de mí nada más Siempre, siempre me lleva Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás